Seguimos con estas tranquilas sesiones, bueno la de hoy ya no es tan tranquila Si usted observa el tirón alcista que dio la libra, que yo insisto siguen siendo evidencias de mercados bien poco líquidos Pues ya no parece tan tranquila, la libra tiene un tirón que le hace registrar un recorrido de máximos a mínimos El día de hoy de 83 pips en esta mañana Y realmente no hay algo así que tú digas, tendría la potencia como para haber causado semejante movimiento Lo más que hay es las ventas minoristas de septiembre en el Reino Unido Que aumentaron un 1.9% en el comparativo mensual y un 6.5% en el comparativo anualizado Pero la verdad es que digo hombre, está bien que hayan sido muy muy buenas estas ventas minoristas Sobre todo en el comparativo mensual, se esperaba apenas un aumento del 0.3% Venían de una caída del 0.4% y subieron 1.9% Si es un dato importante pero la verdad así como para 80 pips así de tirón y sin descanso Híjole, a mi me suena más todavía insisto a un mercado poco líquido Y si tengo razón vendría una corrección más o menos amplia de este movimiento Aquí lo interesante es que con toda esa subida nada más llegó al 0.5% y no logró romperlo todavía Esa zona es la resistencia que nos ha dejado pendiente la libra desde el pasado 15 de este mes Y ahí nos hemos estado estancando, hay una especie como de banderita Por lo tanto en la libra, en esta zona hay un claro rectángulo después de un movimiento alcista fuerte Entonces podría haber una continuación alcista si llegara a romper ese nivel Aunque la verdad es que que lo llegue a romper el día de hoy ya es otro tema A mi me parece que meramente lo que pasó fue que todo el mundo se fue a buscar esa zona de resistencias con este dato Y eso es básicamente el movimiento más aparatoso que tenemos en esta mañana de este día de hoy Jueves 22 de octubre, jueves de publicación de política monetaria por parte del Banco Central Europeo Donde yo la verdad es que no esperaría absolutamente nada de novedades por parte del Banco Central Europeo O sea, no tendrían por qué estar generando novedades en esta jornada del día de hoy Tienen inclusive pretexto suficiente para decir Mira, las cosas están caminando, no se requiere que yo en este momento haga absolutamente nada más Si usted observa, si bien la inflación sigue estando mal allá en la eurozona Se le puede seguir achacando esto, pues digamos a factores todavía externos Que no acaban de transmitir, digamos, sus efectos del retrocesito este último que ha habido Y que es todavía muy corto para lo que habíamos estado observando como caída Y que por lo tanto podrían, ¿no? Esperar que solito se fuera reduciendo Entonces, una, el Banco Central Europeo tendría que tomarse tiempo para evaluar precisamente esta situación A ver si ahora sí el rebote del crudo Una dura y dos, si dura, que empiece a transmitirle sus efectos a la economía europea Es decir, que empiece a generar presión inflacionaria Y por el otro lado, en los demás indicadores parece no estar tan mal Estaba el reporte de préstamo que había publicado el Banco Central Europeo a principios de esta semana Donde decía, mira, los préstamos a las instituciones No a los consumidores, pero sí a las instituciones Está aumentando, ¿no? El préstamo a las empresas, vamos Ha estado aumentando Se están relajando las condiciones Hay más competitividad entre ellos para hacerse de estos préstamos Las inyecciones de liquidez que estamos haciendo están funcionando por lo tanto Y no tendría que haber una prisa por cambiar la dirección en ese sentido Entonces, yo creo que tiene todas las cartas ahorita en la mano Hay señales que dicen que más adelante podría venir Pues ya digamos un descansito por lo menos En las presiones de inflación baja Precisamente por el repunte del crudo, si se sostiene Tendrían que tomarse tiempo para ver si va a venir ese repunte del crudo Con un poquito más de duración Que meramente un rebotito Y en tercer lugar, la encuesta esta del Banco Central Europeo Me parece que ya sentaba las bases para decir, ¿saben qué? Y miren, en lo que sí nos concierne, está funcionando Entonces, con todo esto, yo la verdad es que no creo que Ni siquiera vaya a decir que Tocaron la idea de ampliar el programa de expansión cuantativa Estaba escuchando una entrevista esta mañana en Bloomberg Donde le preguntaban a un analista de PIMCO Bueno, y si llegara a haber un movimiento, un ajuste Del programa de expansión cuantativa Del Banco Central Europeo Le iba a hacer de Mario Draghi, pero bueno Del Banco Central Europeo ¿Cuál crees que sería la primera de todas las opciones Que han manejado que podrían estar contemplando? Y dice, bueno, es que tal cual lo han estado listando En las reuniones de política monetaria En las conferencias de prensa después de la reunión de política monetaria Como la que va a haber hoy Que le vamos a estar transmitiendo aquí con todo gusto Con traducción simultánea Pues en primer lugar viene el tamaño Después era la composición y después era el vencimiento Entonces, dice, yo creo que lo primero que tendrían que mover Si llegaran a hacer algún ajuste sería el tamaño Yo la verdad es que yo no estoy de acuerdo con esa opinión Yo creo que primero tendrías que cambiar la composición Los vencimientos de los contratos que tienes en este programa Lo que estás tratando de comprar en este programa Y después hasta el final como última decisión Sería la del tamaño del programa Y me baso en el antecedente que tenemos en Estados Unidos De cuando ya no querían dar más expansión cuentativa Pero sí necesitaban o tenía la percepción de que necesitaba dar un poquito más de estímulo adicional Y que se inventó la operación twist ¿Se acuerda usted? Que era simplemente alargar la tenencia de sus bonos Entonces, ahí extendiendo los vencimientos Podría ser un primer ajuste Y me parece que también podría ser el camino Que siguiera el Banco Central Europeo Entonces, básicamente esto es Yo creo que lo que hay ahí en puerta Vamos a ver qué pasa Yo, de hecho, si yo fuera Draghi Ni siquiera, ni siquiera tocaba la idea De que hay que ampliar o hay que hacer algo más Aquí la cosa es nada más que Draghi No espanta al mercado con lo que diga Y todo lo demás sería bueno Entonces, vamos a ver cómo continúa Fuera de eso, la verdad es que no hay nueva información Que tú digas puede generar movimientos Está lo de las ventas minoristas del Reino Unido Que se elevó muchísimo más de lo esperado el mes pasado Que ya le platiqué Está algunas cifras de déficit comercial de España Que se elevó en agosto a 3.195 millones Que se ha publicado en estas últimas horas La confianza empresarial de Francia Que queda sin cambios en 103 como el mercado estaba esperando El endeudamiento británico Que en el primer semestre fiscal Se redujo un 16.2% Debe estar sonriendo el señor David Cameron Y dentro de lo que podría ser, digamos Lo que afecta en el corto plazo Creo que ya está todo dicho Una cosa interesante Y que me llama la atención nada más ahí Ya lo estaremos platicando más en punto 9 Es que la Comisión Europea El día de ayer planteó varias medidas Para fortalecer la gobernanza Y la coordinación de la eurozona Entre las que se da El que tenga una sola voz al interior Del Fondo Monetario Internacional Y no una serie de canales de comunicación Que de repente pueden hacer medio caótica la conversación Sobre todo en momentos coyunturales Yo la verdad es que lo veo medio complicado Porque para esto tendría que renunciar Francia y Alemania Tendrían que renunciar a su representación individual Que mantienen Igual que el Reino Unido Para unirse con esto Al resto de los socios europeos Entonces yo la verdad es que Híjole, no me suena No me suena como algo fácil Sobre todo por el tema del Reino Unido Por cierto hablando del tema de este del Reino Unido Y su relación con la Unión Europea El día de ayer De eso se trató la comparecencia de Mark Carney Y decía entre otras cosas Que bueno pues ellos creen que gracias Al vínculo Que les permite El formar parte De la Unión Europea La membresía del Reino Unido En la Unión Europea Le ha abierto Al Reino Unido Pues oportunidades económicas Y facilitado el dinamismo Decía Mark Carney Quien también dijo Que bueno pues el Banco Central Observaría los posibles impactos Con respecto al referéndum De la Unión Europea Y podría alterar su política monetaria Si fuera requerido Dicho de otra manera Si para entonces no hemos empezado La normalización de las tasas de interés Y consideramos que La pura idea Creo entender yo ahorita La pura idea De este referéndum De la permanencia del Reino Unido En la Unión Europea Generara Inestabilidad suficiente Como para afectar el crecimiento Entonces nosotros Podríamos Detener el proceso De regreso A la normalización En las tasas de interés O si ya estamos embarcados En ese progreso En ese programa Si ya habíamos hecho Algún movimiento De tasas de interés Estaríamos a lo mejor Echando pasos para atrás ¿No? Es lo que quiso decir Me parece El gobernador del Banco de Inglaterra Mark Carney Y es un punto importante Porque esto implica Que en el corto plazo No va a estar teniendo Una reacción A este O no va a ser un punto Que estén tomando en cuenta Para decidir Sobre su política monetaria Y simplemente con la advertencia De bueno Eso va a ser un asunto aparte Y si llegamos A necesitar meterle mano Para compensar Algún efecto negativo Que genere La pura idea Del referéndum Obviamente Después ya El resultado del referéndum Y más adelante Este La salida Del Reino Unido Si se llegara a dar De la Unión Europea Entonces Si Este Lo tomaríamos Como algo distinto ¿No? Estaríamos Actuando Desde Este punto Entonces Me parece que De alguna manera Ese es un comentario Inteligente Porque Mata a los dos pájaros De un tiro Le quita la incertidumbre De que si por eso Se van a amarrar más Le deja las manos libres Para actuar en cuanto sea necesario Y por el otro lado Le permite Digamos Se vacuna en salud El Banco de Inglaterra Diciendo Y no me pierdas la confianza Si me tengo que echar para atrás Porque en realidad No tendría que ver Con la idea De que yo no pudiera Estar vinculado A esta situación Sino que meramente Es porque es un factor externo Que me va a impactar De nueva manera Este Mi relación Y por lo tanto Tendría yo que estar Poniendo Que me va a impactar Y por lo tanto Que me va a impactar Que me va a impactar Y por lo tanto